Vamos a hacer otro enlace telefónico ahora con Roberto Saocedo Pimentel, abogado y activista en varios temas, sobre todo en observación al gobierno, a las buenas prácticas de gobierno usando los mecanismos de la transparencia. Roberto, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Hola, Arnoldo. Muy buenas tardes. Aquí estoy, doctor. Gracias. Te tendremos en el estudio pronto, pero no quise perderme la oportunidad de hablar contigo, sobre todo porque me preocupó mucho lo que denunciaste ayer en redes sociales, que después de hacer una investigación, contribuir con otras personas en una investigación sobre los funcionarios públicos que sin contar con los estudios o los perfiles adecuados desempeñan cargos de responsabilidad, cobran sueldos importantes. Y bueno, has recibido amenazas por esto en tu correo. Platícanos de esa situación. Creo que hay que ventilarlo lo más que se pueda. Sí, muchas gracias. Mira, desde hace ya años tengo una especie de padrón de todos los periodistas a los que les mando las notas. Muchas veces lo hago de manera libre. Es decir, agarro 20 o 30 direcciones de correo y a ellas dirijo alguna nota. Dentro de este paquete va una dirección que corresponde a una persona que se identifica como Roberto Tamayo. Que es un periodista guanajuatense, veterano de mi generación y un agente muy decente. Digo, me extraña mucho que pudiera ser Roberto. Así es. Entonces, tampoco lo señalo porque pudiera haber una suplantación. Claro. ¿Qué es lo que suele suceder en estos casos? ¿Pero qué te dicen en la amenaza? En la amenaza primero me contesta un primer correo en donde me dice tenga mucho cuidado con lo que está haciendo porque los medios se pueden revertir en su contra. Sea cauto. Hasta ahí quedó. Ya un segundo mensaje. Me dice, no soy del PIN, ni del PAN, ni del PRD, pero te estoy vigilando. Dije, ah bueno. Ya fue donde me empezó a mover un poco la curiosidad. ¿Te había pasado esto, Roberto? Te has dedicado a este tema por varios años. Has sido muy crítico de por lo menos dos gobiernos que yo recuerdo, de varios alcaldes. El gobernador Oliva. Bueno, pues fuiste una de las gentes que más destapó. Hay muchos manejos indebidos y regulares en el Parque Bicentenario, en los terrenos de la refinería. ¿Te había pasado esto antes? No, no, no. Nunca. ¿Había recibido insultos? Porque es normal, andando en esta actividad, sí, de vez en cuando, por redes sociales o por correo. Hasta en los medios, ¿no? ¿Alguno que otro político se enojó contigo? Así es. También aquí, bueno, hay algunos periódicos, lo digo concretamente, Milenio, por ejemplo, no me quieran, ¿no? Le traemos ahí algún tema. Pero fuera de ahí no había pasado a mayores. Esto que ocurrió ayer tiene que ver necesariamente con el tema que acaba de salir de las contrataciones de los altos puestos. Un tercer mensaje que me envió, porque estuve enviándolos con una periodicidad de cinco minutos, un espacio. O sea, había una actitud de intimidación abierta, ¿no? Era una cosa que se le escapó por ahí un exabrupto a quien envió estos correos. Así es. ¿Qué decía el tercero? ¿Perdón? ¿Qué decía el tercer correo? El tercero ya era un reto, ¿no? Ya me decía. Usted no es periodista. Pues no, yo no soy periodista. Yo no soy periodista, yo soy activista, ¿no? Por decirme, pues usted no es periodista, no sea cobarde, no sea cínico, dé la cara y convoque a los medios. Le dije, pues, le dije, esto ya como que ya no suena de un periodista. Señalaste, bueno, a personajes, a un cuñado del gobernador Márquez, al papá del secretario de Desarrollo Social. ¿Crees que pueden ir por ahí o creas que son partidarios, panistas, que están enojados contigo? ¿No tienes una hipótesis? ¿Harás esto algún tipo de denuncia? Mira, tengo una hipótesis. Al colocar la dirección de correo electrónico, que es titotamayo.gmail.com, que es de donde vienen las amenazas, si uno lo pone en Facebook, me lanza un perfil de una persona de nombre Roberto Tamayo, cualquiera lo puede hacer, ahí está en Facebook. Y al ver las fotografías, los enlaces, los amigos que tienen ese perfil, me llama la atención que vienen muchas de la Secretaría de Desarrollo Social y Humano. Y vienen fotografías, y vienen de un evento, y vienen fotografías de funcionarios, y algunos diálogos de esta persona que se hace llamar Roberto Tamayo, con gente de la Secretaría de Desarrollo Social. Entonces, mi hipótesis es que es personal, es alguien vinculado a la Secretaría, es decir, si estamos hablando de servidores públicos. Ya, bueno, no lo puedo así asegurar a un 100, pero todas las evidencias apuntan hacia allá. Aparte, ¿la denuncia pública piensa hacer otra cosa? ¿Derechos humanos? ¿Incluso Procuraduría de Justicia? Me quedaría ahorita en la denuncia en redes, en los medios, porque el sistema penal de Guanajuato, Arnoldo, exige que la amenaza sea... Hay una policía cibernética en Guanajuato, entiendo, una unidad de investigación cibernética de la Procuraduría. Así es, de hecho, yo ya los estuve tratando de contactar, a lo mejor por ese lado, sí, nada más para saber de dónde se originó. Claro. Y no dejarlo pasar, Roberto, ¿no? Hay un clima... Digo, en Guanajuato, este año que pasó, 2014, se vivió la agresión a Carla Silva. Bueno, recientemente murió un periodista en Comunforto, ya no se esclarece el caso, fue asesinado. Yo pienso que hay un clima del gremio en general de parar estas afrentas, de no permitirlas, de oxigenarlas lo más posible. Claro, sí, sí tiene razón. Digo, tú no eres periodista, pero es activista y también... Acuérdate que la iniciativa de ley que no prosperó, presentada por una diputada del PRD en la pasada legislatura, era para defender a periodistas y activistas de derechos humanos. Claro. Proteger su actividad, pues. Sí, en algunas ramas vamos de la mano, periodistas y activistas. Y bueno, pues ahorita te lo comento, estoy tranquilo, sí he extremado precauciones. Entonces, pues lo recomendable es siempre ver quién te sigue, no paranoia, claro que no, pero sí cambiar la ruta, ver quién te sigue, etcétera, con cuestiones básicas. Y eso sí, en cuanto pase algo de inmediatamente, lo doy a conocer de inmediato. Estamos atentos, aquí en Zona Franca, para darle espacios a cualquier denuncia tuya, por supuesto. Y desde ya te invitamos a comentar en el programa, ya el tema de la urgencia de una ley del Servicio Civil de Carrera, que es un poco lo que se deriva de tus investigaciones. Así es. Sí, es un tema que está pendiente y hay que comentarlo. Bueno, pues toda la solidaridad, Roberto, un abrazo. Y estamos en contacto, ¿te parece? Gracias, estamos en contacto. Buenas tardes. Buenas tardes, Roberto Saucedo Pimentel. Bueno, pues es una tarea difícil ser activista, nadie le paga. Roberto Saucedo hace esto por una convicción, una actividad que, pues bueno, le ha redituado también espacios en la vida pública de Guanajuato y en el debate. Y así como él señala cosas, de repente se las señalan. Ni modo, es el debate público, pero hay que darlo en el terreno de las ideas, nada más, no en otro. Vamos a una pausa. Muchas gracias. Gracias.